¿Qué es la tortura? La tortura debe ser abolida y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que esta alce es injustificable y que debemos de trabajar en abolir y en prevenir la tortura. También nos acompaña el doctor Samuel González, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, Dino, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con doña Isabel, con Marat, con los compañeros de las Comisiones de Derechos Humanos, con el licenciado Tapia. Yo creo que efectivamente el tema de la tortura y particularmente durante este sexenio es un tema muy delicado que tiene que ser analizado por el próximo gobierno. No cabe duda que ha habido un incremento de los casos de tortura, no solamente en fuerzas federales, sino en otros ámbitos de policías federales y de policías estatales. Y eso se genera, en mi opinión, fundamentalmente porque hay una orden de tolerancia a ese tipo de fenómenos, en primera instancia. En segunda instancia, porque los jueces no cumplen con su trabajo de garantizar los derechos humanos de todos y dejan que los casos de tortura no queden ahí, primero, digamos, documentados y luego no aplican el proceso constitucional que debe determinar la exclusión de la prueba obtenida por tortura. Entonces, tienes ahí dos elementos, pero hay un tercero que ya hablábamos la vez pasada. ¿Qué fue lo que pasó durante este sexenio? Le quitaron una gran cantidad de la responsabilidad y de la capacidad de determinar la investigación al Ministerio Público, particularmente al Ministerio Público Federal. Y si el Ministerio Público no está dirigiendo las acciones del Ejército y de las policías, como dice la Constitución, los casos de tortura se te van a multiplicar. Es decir, tú tienes razones estructurales para tener estos resultados que comenta Marat y que son muy graves. También nos acompaña el día de hoy Doña Isabel Miranda de Gualas, Presidenta de Alto al Secuestro. Isabel, mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias. Como siempre es un placer estar contigo. De verdad, muchas gracias. Y saludo con mucho gusto a todo el auditorio y, por supuesto, a toda la mesa. Muchas gracias. Concuerdo plenamente con lo que dijo el doctor Samuel González y quisiera agregar algo a esta información. Creo, Nino, que nos debe de preocupar y alarmar y ocupar lo que estamos viviendo hoy en términos de derechos humanos porque es atroz. Casi, casi nos estamos acostumbrando a escuchar cifras, a escuchar que a fulanito lo inculparon de manera indebida o que le fabricaron un ilícito a alguien. Y creo que eso es algo que primero que nada debemos de hacer conciencia en la población. El no permitir la violación a los derechos humanos porque hoy es otro, pero el día de mañana podemos ser nosotros mismos. Dos, me parece también que hay que ser mucho más estrictos en este sentido porque si bien es cierto que hay muchas quejas, Nino, por ejemplo, el 58% de estas quejas nunca se pudo acreditar que hubiera siquiera indicios de tortura. Esto quiere decir también otra cara de la moneda, Nino, que se hace abuso del decir que se ha torturado a una persona. Y eso también es mal porque aparte de que distrae a las instituciones, pierde credibilidad muchas veces el tema. Entonces creo que esto es algo que también, pese a que ya existe el protocolo de Estambul, habría que hacer algo como para no permitir que resten capacidad al Estado el hecho de que se estén quejando de manera constante muchos procesados o delincuentes, única y exclusivamente con el fin de quitar o restar poder a un proceso. Pero también me llama mucho la atención que de mil seiscientas, y aquí nos dirá el licenciado Moral si estoy mal, de mil seiscientas noventa y cinco quejas que hubo en el ejército por casos de tortura, solo en veinticinco hubo recomendaciones. A mí esto me llama la atención y es donde yo digo que hay muchos casos en los que no son procedentes y lo que hacen es desgastar al sistema. La Marina solamente tuvo seis recomendaciones de las cuatrocientos cincuenta y cinco quejas que fueron puestos en contra de la Marina. Esto que quiero decir, Nino, que tan malo es que nos estemos acostumbrando a que se violen los derechos humanos, ya que los veamos solamente como estadísticas, pero también tan malo es que los procesados y muchos delincuentes hagan uso y abuso de esta supuesta tortura, cuando muchas veces no son torturados. Nos ha tocado ver en la tele que de repente algún delincuente se agarra de topes contra la patrulla para que después digan que el policía fue el que los torturó. Creo que tenemos que combatir indudablemente la tortura, pero tenemos que ser muy cuidadosos de atenderla de manera eficaz. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Luis Elio Tapia Bolivares, abogado del área integral jurídica del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Elio, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Cuéntame. A nombre del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, agradecemos la oportunidad de estar aquí hablando brevemente del caso de Israel Arzate Meléndez, que justamente se enmarca dentro de este ciclo de la tortura, que podemos llamar. Él fue detenido en Ciudad Juárez el día 3 de febrero del año 2010 por militares. Enseguida de su detención fue torturado y se le obligó a que se inculpara de una masacre que se dio en Ciudad Juárez el 30 de marzo, la masacre de Villas de Salbarca, que por su impacto lastimó fuertemente a la sociedad mexicana. Fue torturado, enseguida fue llevado ante el Ministerio Público, quien legalizó su detención y sorpresivamente fue regresado a las instalaciones militares donde continuó esta tortura. En este ciclo fue presentado ante el juez, ya en el nuevo sistema acusatorio, y se utilizó por el Ministerio Público su acusación arrancada bajo tortura. Ha habido diferentes irregularidades en el proceso y ya hemos tenido la oportunidad de documentar el caso mediante diferentes organizaciones, y debido a que está ventilándose este caso en el nuevo sistema acusatorio, hay grabaciones de como los jueces ya tienen controles para erradicar la tortura, pero de todas maneras insisten en no excluir este tipo de pruebas. En el caso de Israel sucedió algo muy curioso, él tuvo el valor de denunciar la tortura frente a la juez, pero la juez le dijo, no puedo en este momento escuchar tu denuncia sobre tortura, porque estaría yo validando una prueba y estaría dejando en defensión al Ministerio Público. Y promoción de los derechos humanos. Silvia, mucho gusto, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio, y bueno, desde la comisión decirte que nosotros desde el 2008 estamos documentando casos de tortura, pero en donde se ha utilizado lo que es la figura de arraigo, que es una especie de detención preventiva, que puede ser de 40 días, 80 días, o aún en algunos casos donde aún se violentan toda la parte de debido proceso, se puede todavía otorgar otros 40 días. Y bueno, en ese contexto en Baja California hemos investigado en algunos casos y documentado donde hemos tenido todo el acompañamiento de la Comisión Nacional, y se han emitido dos recomendaciones en la región. Y quisiera irme a la parte del caso de Miriam Isadora López Vargas, que es una mujer mexicana residente en el municipio de Ensenada, y que fue detenida en el centro de la ciudad, con personas vestidas de civil en un vehículo no oficial, donde ellas la suben a su propio vehículo, la controlan, le ponen una pistola en la cabeza, y le vendan los ojos. Ella no se da cuenta en dónde está, hasta tres días después que le destapan la venda, para llevarla a bañar para que después fuera violada por elementos del ejército como parte de la tortura, y ella al abrir los ojos se da cuenta de que está la bandera de México, y se da cuenta que está en un cuartel militar. Ella estuvo ahí tres días, y mientras de que era violada tumultuariamente, las elementos militares, mujeres, la llevaban a bañar y le daban nueva ropa para que siguiera otro más. Y le mostraban también fotografías de sus hijos y de su pareja, para que ella se autoincriminara de traficar con marihuana, y que además daba dinero en los retenes militares. ¿Qué hay de antecedente en el caso de Miriam? Miriam, cuando pasó por un reten, uno de los militares trató de hacer una revisión pasándose de lo normal, ella presentó una queja ciudadana en la propia página de la Sedena, y días después ella es detenida. Entonces creemos también que hay, o sea, no puedes denunciar cuando algún elemento militar hace algo porque puso su domicilio, su teléfono y demás, y tres días después es detenida, se le monta un delito, está en la prisión, le dan descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, le muestran fotografías de sus hijos, y hoy tiene un auto de libertad por el juez, porque no había absolutamente nada de responsabilidad de Miriam. Y además le pidieron autoincriminar a otros militares, ¿no? Entonces actualmente esos casos se han documentado, han arraigado personas en cuarteles militares, donde tienes total incomunicación, y son tres días en que las gentes no saben dónde está su familia. Y los violadores y torturadores, ¿dónde están? Hoy están libres, a pesar de que la comisión nos ha acompañado en lo que es la investigación, en la averiguación previa, y aclaro, en una agencia especializada que es Tevintra, que atiende a mujeres, y ha transcurrido un año sin que siquiera ahora en el expediente un citatorio, un documento, que por parte del Ministerio Público muestre que está siguiendo una investigación. Cada vez que hablamos de impunidad es que continúe un delito, ¿no? Y que sigan aumentando los delitos. Marat, segundo visitador. Así es, fíjate. En el caso de Israel Arzate, no solamente fue torturada en el cuartel, que esto de por sí es gravísimo, sino que fue sacado en dos ocasiones del Centro de Readaptación Social para llevársela a torturar nuevamente. Y fue una situación que documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque estando el detenido, bajo la jurisdicción o bajo la custodia del juez. Fue sacado por el Ministerio Público sin autorización judicial para ser torturado. En el caso de Miriam Isaura, es un caso delicado, es un caso muy grave. Es un caso, además, donde las mujeres presentan el fenómeno de la disociación, el fenómeno de la represión, y donde inmediatamente no denuncian, porque acaban de pasar ese fenómeno. Y entonces no hay de por medio un certificado médico inmediato. Sin embargo, la aplicación del protocolo de Estambul nos llevó a documentar cómo había sucedido esta violación y cómo la detección del trastorno de estrés postraumático y las secuelas psicológicas específicas, en este caso, demostraron plenamente que existía la tortura. El protocolo de Estambul es una herramienta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aplica esta metodología, estas opiniones médicas y psicológicas, para efecto de documentar la tortura, tanto por lo que se refiere a las lesiones, a los certificados médicos, como por lo que se refiere a los factores psicológicos, las consecuencias, que pueden ser la depresión profunda o el trastorno de estrés postraumático, que son los fenómenos más vinculados a esta situación. En el caso de la niña que te platicaba, la niña tenía cuatro años, ni siquiera estaba, su personalidad estaba en formación. Ahí lo que se formó fue una cuestión de detección, lo que se llama la formación del síntoma. La niña ni siquiera puede tener trastorno de estrés postraumático porque el fenómeno la alteró de tal manera que puede ser parte de su personalidad futura, alterar completamente su desarrollo y si ella no recibe un tratamiento adecuado, puede influir para toda su vida futura. Lo grave de esto es, sin lugar a dudas, lo que mencionabas, Nino, es la impunidad. De todas las denuncias que ha presentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son más de 100 por lo que se refiere a estos casos, consignados, no hay más que dos casos. Ninguno de ellos todavía por tortura. Entonces, resulta grave, desde luego, la situación de que no se castigue en este tipo de delitos, son delitos de lesa humanidad y sin lugar a dudas, cada delito no castigado, cada tortura no castigada y en lo que va de 2008 a la fecha nada más, hemos emitido 82 recomendaciones por tortura y tratos crueles. Además de los asuntos que se han conciliado en el caso de tratos crueles, en el caso de los asuntos que se han dejado sin materia, que estamos hablando más o menos de un 38% de las quejas, es decir, un porcentaje muy importante, el que estos hechos no sean castigados abona la impunidad y sin lugar a dudas contribuye a que el fenómeno se siga presentando. ¿Torturas en los centros de readaptación, en los reclusorios? Yo estaba viendo una doble página, no me acuerdo si es de ayer o de... ahorita me lo estamos buscando en Tierra del Excelsior, donde están los internos de Aguascalientes y deben de estar con cara a la pared, con las manos mostrándolas a las personas que están atrás de ellos, porque cada vez que se acerca una autoridad tienen que voltearse inmediatamente a la pared. ¿Eso es tortura o no es tortura o qué es? ¿O es disciplina o qué es? Bueno, hay... Es que no sé qué es. Hay un caso, Nino, si me parece... O sea, se ve muy sencillo, pero yo decía, ¿y por qué se tienen que voltear y por qué tienen que poner las manos? Perdón. Sí, hay un caso muy importante en la Comisión Europea de Derechos Humanos, que es el caso del Reino Unido contra Irlanda, en el cual se fijaron por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos criterios muy valiosos de lo que es tortura y de lo que no es. Y ese es un caso que hay que estudiar para entender precisamente eso. La tortura tiene un fin, que es precisamente obtener elementos para la investigación. ¿Esta es entonces una disciplina? Es un trato cruel. Puede ser un trato cruel en su caso. Pero no es tortura. La tortura tiene... A cambio de... ...obtener información para la investigación. Muy bien. La reina de todas las pruebas. Exactamente. La famosa confesión, que ya no lo es. Entonces, déjame decirte que las personas que aplican tortura para obtener información, normalmente, si el sistema funcionara, como lo dijo aquí Marat y como lo han dicho los compañeros, es decir, con jueces y fiscales que realmente suprimieran la prueba obtenida por tortura, tú verías que el asunto de torturar pues no tiene ninguna aplicación porque su prueba tiene que ser necesariamente eliminada. Lo dice claramente el artículo 20 de Constitucional. Toda prueba obtenida contra derechos fundamentales es nula. Y eso es lo que deberían de aplicar los jueces a rata tabla. Pero no lo están haciendo ni los locales, ni los federales. Y hay muchísimos casos que los compañeros y nosotros podemos documentar en el sentido de que los jueces federales que deberían de excluir de manera inmediata la prueba obtenida por tortura no lo están haciendo. Y por eso es tan importante el que se entiendan dos cosas. Primero, la tortura es absolutamente innecesaria para investigar. No se requiere cuando tienes un buen investigador y tiene elementos suficientes para poder obtener pruebas de manera directa e indirecta. La tortura debe ser excluida completamente de todo tipo de investigación. El punto toral de por qué se da la tortura. Y yo no quise extenderme en mi primera participación, pero ahora me gustaría abordar este tema que creo que es toral. A ver, perdón que ponga el ejemplo del caso de mi hijo, pero es la prueba de que yo sin conocimientos ministeriales, sin conocimientos de ningún tipo, pude armar una investigación no tan solo sin acudir a una tortura, sin siquiera conocerlos ni no. Lo único que hice fue buscar todos los elementos, concatenarlos, probarlos con redes de vínculos, saber cómo se comunicaban entre ellos, a dónde vivían, ubicarlos en modo, tiempo, lugar. Nunca los conocí ni no hasta el momento de la detención a ninguno de los secuestradores. ¿Esto de qué nos hablan, Nino? Que recurren a la tortura ante la falta de una buena investigación. Si nosotros tuviéramos buenos policías y buenos ministerios públicos que tuvieran por lo menos un plan de investigación, cosa que no hay en términos generales en las procuradurías, no hay planes de investigación, ni protocolos de uso de la fuerza, ni tampoco protocolos para cada uno de los delitos, porque no es lo mismo que tú investigues un secuestro que el que investigues una violación a una persona o que trata de persona. En fin, cada delito, Nino, tiene ciertas características. Nosotros en México tenemos policías impreparados, y perdón que lo diga, pero esa es la verdad, ocupan a los de robo de vehículos para ir a ver... Todólogos. ...un asunto que tiene que ver a la mejor contrata de personas y se encuentra con una niña de 11 años que fue violada y como bien lo acaba de decir aquí nuestro amigo de la Comisión de Derechos Humanos, entran en un trauma tremendo que no pueden siquiera hablar, y menos con otro hombre. Entonces, falta esta cultura de la investigación, del plan de investigación, pero también falta este, creo, enlace entre qué es, dónde es tortura, qué son malos tratos o tratos crueles, o como lo quieran llamar, pero qué pasa después de que se denuncia la tortura, porque aunque hay el protocolo de Estambul, yo no veo que haya repercusiones reales ante quienes son acusados de violación, ni en un sentido ni en otro. ¿Qué quiero decir? Que ni queda claro si sí hubo violaciones a sus derechos humanos y que sean sancionados de manera ejemplar y enérgica para que nunca más nadie vuelva a torturar, pero tampoco hay una repercusión para quien hace uso y abuso de algo que tampoco fue torturado. Entonces, como repito, nos estamos acostumbrando a esto. Entonces, yo lo que digo es, si tenemos buena policía, buenos ministerios públicos, investigamos, te lo juro, Nino, que no habría tortura. Al menos no habría ninguna justificación, que no la hay, pero no habría ni siquiera una justificación, como lo acaba de decir aquí la licenciada, es que lo torturaban para que incriminara. Pues es que eso no, para una prueba debe estar concatenada. No son pruebas aisladas, Nino. Si tú recordarás cuando Jacobo Tagledovín, que lo detuvieron, estaba presente ahí, el de Derechos Humanos del Estado de México, yo pedí la autorización para que todos los medios vieran que no tenía ninguna huella. Estaba ante la televisión. Ante la tele. Ante la televisión. Porque después, siempre todos llegan y claman tortura ante el juez. Hoy Brenda lo está haciendo, Jacobo lo está haciendo. Cuando Brenda ni siquiera ha confesado, Nino, y Jacobo efectivamente confesó, pero confesó ante todos los medios, mientras anduvimos buscando el cadáver de mi hijo y el cuerpo de mi hijo. Y eso es a lo que yo me refiero, que a veces por eso la gente pierde esta confianza, cuando decir es que todos argumentan tortura. Bueno, hay que definir muy bien la forma inmediata y hay que tener mecanismos para poderlo hacer efectivo y las sanciones sobre todo. Porque mientras no haya juicios y sentencias contra quien tortura, Nino, aquí no la vamos a pasar en la misma. A propósito de lo que menciona, en el caso de Israel, se enmarca dentro de un patrón de cómo se da la tortura en México, incluso... ¿Cómo se da? Siempre es de la misma forma. A él le pusieron una bolsa en la cabeza para ahogarlo y además le dieron toques eléctricos. Entonces, ese es un patrón... ¿En los genitales? En los genitales y en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Y se ha repetido una y otra vez, lo han documentado diferentes organizaciones, por ejemplo, de Naciones Unidas, del Comité contra la Tortura, vinieron a México en 1997 y documentaron cómo se daban hechos en toda la República Mexicana. Sí, que te metían también en el agua, te ahogaban, te metían en una taza de inmescusado, todo eso, todo eso y alpandón. Exactamente. Así sucedió en el caso de él con estas dos formas. Además, mencionando el tema de impunidad, hay dos ciclos de impunidad. Primero, no se castiga a los responsables porque el Estado para esclarecer delitos va y detiene a personas inocentes y en realidad en ningún momento se está castigando a los responsables, como en el caso de Villas de Salvarcar. Es un crimen que lastimó y es muy triste lo que sucedió, pero en este momento las personas que cometieron el delito están afuera. Además, quienes torturaron a Israel también gozan de impunidad. Pongamos el ejemplo del caso de Miriam. Por fortuna, la CNDH llegó al lugar donde al centro de Arraigo hicimos, bueno, de manera coordinada acciones inmediatas y fue que hasta que Miriam fue liberada pudimos dar vista al Ministerio Público en el momento en que ella se sintió segura para denunciar. ¿Cómo vive una víctima como Miriam después de haber sido torturada? Actualmente, entre la CNDH y la Comisión, goza de medidas cautelares para poder vivir tranquila, para poder estar con su familia, tiene escoltas. A donde vaya tiene que ir acompañada. ¿Por qué? Porque adicionalmente al saber el requisito... Se ha perdido su privacidad. Así es. Tiene escoltas afuera, se mueve con su familia con la escoltas, lleva a los niños con escoltas. Entonces, ese es un proceso. Ahora, muchas de las personas que son torturadas desisten. ¿Por qué? Por este tipo de amenazas. Y en todos los casos que tenemos documentados con la Comisión, el de 25 policías, cuatro civiles, Miriam, todos gozan de medidas cautelares de protección. Entonces, es a lo que te enfrentas cuando tú denuncias al sistema, ¿no? Que es algo muy importante. Y luego, independientemente de que los casos se consignen ante el Ministerio Público, hay una total predisposición por parte de las autoridades cuando tú dices fui torturada o fui hostigada por el Ejército por denunciar. es difícil que ellos puedan poner atención a eso, ¿no? Es decir, no pasa nada, no le va a pasar nada y ahí queda el asunto, ¿no? Como víctima ante los delitos, ante cualquier delito, pero ante la tortura te enfrentas a esto, a todo un sistema porque es ante el sistema ante quien tú estás luchando. Entonces, muchos de los casos no se consignan porque la mayor parte de las veces el Ministerio Público recarga la prueba en la víctima. Es decir, tú tráeme los testigos, tú tráeme esto y si tú no asistes a todos los citatorios que te han te concluido. Y este es un caso de ejemplo del Distrito Federal. Un joven que fue acusado, señalado, torturado en el centro de Arraigos y que la Comisión Mexicana tuvo que ampararse porque iban a concluir la averiguación previa. Es decir, iban a hacer el ejercicio, el no ejercicio de la acción penal. Rebatimos eso y tuvimos que ampararnos. ¿Y cuál fue la decisión del juez que creo que es de las primeras a nivel nacional? Porque no se valoró el protocolo de Estambul que había aplicado un organismo autónomo, la Comisión del Distrito Federal, aplicaron el de la propia Procuraduría. Entonces, tú no puedes ser juez y parte, si tú mismo lo torturaste, ¿no? Que es parte de los principios del protocolo. Pues ellos hacían valer el de ellos que decía que no había sido torturado. Actualmente, ¿qué logramos? Que se vuelva a aplicar un peritaje, ¿no? Entonces, creo que el protocolo de Estambul es perfecto cuando llegas en tiempo y en momento resulta tener todavía excelentes resultados. pero que aunque haya transcurrido tiempo, el protocolo tiene la habilidad de poder recuperar todo el antecedente de tortura. Mara, yo llego contigo y digo, vengo a denunciar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un hecho de tortura. a partir de ese momento ¿cómo empieza a trabajar o cómo empieza a investigar la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un equipo de peritos, psicólogos, médicos forenses, criminalistas. Vamos al lugar de los hechos, entrevistamos a las víctimas, tratamos de entrevistar los testigos, abogados, investigadores, los testigos, pero sobre todo lo importante es recabar la prueba pericial, la prueba médica, la prueba psicológica y la aplicación de las pruebas psicológicas es muy importante, la entrevista psicológica, la aplicación del cuestionario de estrés de Harvard, el Bender, etcétera, aplicamos una serie de pruebas. ¿Usted es una batería de pruebas? Exactamente. Para poder indagar. Ahí, exactamente y a partir de ahí llegamos a las conclusiones. Dos son las cuestiones que caracterizan a la tortura, el trastorno de estrés postraumático y la depresión profunda. La tortura la podemos definir a partir de tres elementos. Primero, es intencional. Segundo, provoca un sufrimiento físico o psicológico grave porque hay tortura psicológica. Y tercero, tiene una finalidad que puede ser, como decía Samuel, la autoinculpación, la inculpación o simplemente la situación de castigo. El mero castigo puede también constituir tortura. Lo que es muy importante es que se pueden documentar estos casos y a un tiempo después las secuelas psicológicas se pueden encontrar con el conocimiento de los psicológicos. Entonces, que la gente que haya sido torturada no duden en denunciar. Nosotros vamos a determinar si sí se presentó o no se presentó un fenómeno. Estas son cuestiones que no se pueden fingir, digámoslo así. A mí me parece muy importante lo que dijo doña Isabel. Tenemos una ausencia total de una policía científica, de una policía investigadora y esto es lo que provoca la situación de la tortura. ¿Cuántos casos le dan a un policía ministerial? Todo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es lo que decía doña Isabel. Yo no le entiendo mucho a esto, pero si me dan robo de coche y violación y secuestro y homicidio pues ya me pregué, ¿no? No, claro. Y además aquí se pueden provocar varios fenómenos de impunidad. Por ejemplo, es probable que la persona sea culpable. Pero si lo único en lo que me baso es en la confesión obtenida por tortura, aun cuando la persona sea culpable, si un juez hace su trabajo, anulará esa prueba y esa persona saldrá libre. Y eso es producto de una ausencia de una policía científica. La policía debe de investigar y como decía doña Isabel, engarzar todas las pruebas como ella lo hizo, ¿no? Como ella lo hizo con una cuestión de lógica, de lógica así fue como doña Isabel lo hizo y esto es lo que nuestras policías no aplican desgraciadamente. ¿Nadie le hacía caso a doña Isabel? No, no, no. ¿Nadie le hacía caso? Desgraciadamente fue una situación donde ella tuvo que investigar el caso, donde ella llevó a los responsables a ser detenidos y esta labor es la que deberían hacer las policías y la que no hacen al día de hoy desgraciadamente. Tengo llamadas. Gracias. 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 Gracias.